Hay ciertos dones que son atribuidos a personas excepcionales. Una de esas personas es el padre Luis Rebazaneira. Una persona, una vida llena de misterios. Entre sus dones se decía que tenía la capacidad de levitar, oficiar misa al mismo tiempo en lugares distintos, lo que conocemos como bilocación, e incluso incurrir en la adivinación. Vamos a conocer más del padre Luis Rebazaneira por las historias de algunos cajamarquinos que lo conocieron. Estuvimos cuando éramos más jóvenes en el coro que se llamaba Grupo Litúrgico Recoletano, que hasta la fecha existe ese grupo. En realidad, cuando el coro del Grupo Litúrgico se creó, más o menos estamos hablando del año 93, después que falleció el padre Rebazaneira, según lo que se comenta, decían que el padre vivía en un lugar y al mismo tiempo en otro lugar. ¿Haciendo misa en todo esto? Haciendo misa, o a veces llegaba más rápido que otras personas, cuando quedaban en un punto de encuentro. Bueno, decían que era una persona que ayudaba a los demás, que se daba al prójimo, que ayudaba a los jóvenes que de repente no tenían un lugar donde quedarse y les daba de comer y todo eso. El padre Lucho lo conocí desde que yo estaba en quinto de primaria, cuarto de quinto de primera, y quise mi primera comunión en Tembladera, en el bath hall donde contumasar para celebrar la primera comunión de Mestra. Y tenía que tener una forma de muy buena gente. Claro, en el nivel de pueblo decía que era casi un santo. Y los niños pues quisimos conversarnos otra vez. Pero como yo había escuchado de que el padre se elevaba, y estaba en la misa, me distraigo, tengo que reconocer que me distraigo en la misa por mirar y ver si se levantaban los pies. Él tenía unos dones, ¿no? Yo recuerdo una vez, nos enseñó cómo adivinar las cosas perdidas a través del péndulo, porque él sabía esas cosas. Él conocía, tenía un don de conocimiento. Ahora, que tenga dones, pues el que tenga dones no es ningún problema. El Señor da dones a quien quiere, cuando quiere, como quiere. Ahora, si él se biolocaba, lo que pasa es que contumasar, él venía de contumasar pie, y les quería llevar por la cartera. Y yo decía, no, no, él sí iba por el desecho, sí iba por el camino de herradura, que a veces era más corto. Y por eso es que lo encontraban así. Bueno, como digo, de buena gente, era muy buena gente. Él se desprendía de lo que tenía, incluso su mamá. De que era un padre muy caritativo, muy bondadoso con toda su gente. Además, también tenía tres chicos que les ayudaba a sus estudios. Y ellos veían por él. Así es de que para todos era un padre que a él no le interesaba el dinero, sino era caritativo. Era para nosotros, sobre todo para mí, el padre lo consideramos como un santo. Porque tan pretexto se veía acá, tan pretexto se veía por Jesús o por Magdalena. Tiempo de que, al tiempo de que celebraba la misa, se notaba de que alzaba, se alzaba. ¿Levitaba? ¿Volaba? Volaba, efectivamente volaba. ¿Usted logró ver eso? Sí, sí, porque siempre yo vivo por acá, por este barrio, y venía a la misa, donde nos trataba, hermanitos, cómo están, nos daba la mano a todos. Y por eso siempre lo hemos extrañado, cuando cayó enfermo. ¿Usted sabe o ha escuchado hablar de que el padre sabía o sabía encontrar las cosas perdidas mediante el péndulo? Así también, escuché. Escuché decir que se perdía tal cosa y así con sus oraciones nomás te hacía parecer. Sí, eso sí he escuchado yo. En cierta oportunidad nos fuimos, nos recuerdan se llama Magdalena, una pequeña, esa que me atentaba. Fimos con dos, tres amigos en su carrito, en su Volkswagen. Subiendo ya hacia San Juan, hacia arriba, para llegar ya a Gavilán, se malogra su carro, se malogra su volvaje. Mire, él no sabía que yo manejaba, de joven yo trabajé en un taller de mecánica, aprendí a manejar, pero él no sabía eso. Se malogró, se plantó el carro, y él tenía una misa acá. Entonces me dijo, ¿saben qué? Espérenme, hago mi misa y vengo con un mecánico para llevar el carro. No, no se preocupen, pero por favor espérenme. Entonces esperábamos, y se demoraba, se demoraba, ya llegaba la noche, y qué hacemos acá, ya teníamos hambre. No sé cómo se me ocurre accionar la llave, la chapa, y se enciende el motor. Y yo digo, mira, los amigos, yo manejo, no tengo licencia, yo manejo. Entonces me dice, vamos, pero nos vamos a cruzar con el padre, porque él nos dijo, no se preocupen, no se muevan de acá, no vayan a salir. Ahí se, yo deje mi carro acá botado, espérenme, yo voy a venir con un mecánico. Bueno, ya llegamos a la ciudad, y estacioné su Volkswagen a la frente de la iglesia, donde él siempre lo hacía. Cuando él sale, tranquilo del templo, ya había terminado su misa, le digo, padre, que teníamos miedo de cruzarnos con usted, ya lo trajimos a su carro. Sí me decía, no me fui, porque me decía, sabía que Ramoncito, tú lo ibas a traer. Me extrañó mucho, me extrañó, digo, sí, y ve que ya está ahí mi carro, por eso yo no me he ido a verte. Eso es un hecho de los tantos que tengo que, creo que ya, también las experiencias con el péndulo que he visto, sí, sí, eso. Digamos que el padre rebasa si tenía esos doles. Eso sí, eso sí, seguridad, son maravillosos, creo que eso es lógico, tú lo decidís, y tú lo más, tú lo más desprendidos somos, y tú lo más, tenemos esas, esas cualidades que Dios nos da. Se dice que al día de hoy se le sigue sintiendo y viendo en la iglesia de la Recoleta, iglesia donde oficiaba misa, y que por alguna de esas apariciones ocurrió un accidente mortal. ¿Usted sabe de algún accidente fatal que aconteció ahí acerca de un chico que se cayó del coral? Bueno, el padre Lucho dejó a muchos muchachos que vivían viviendo ahí, y sé que algunos pues usaban la, bueno, dejaron en la tumba del padre Lucho una alcancía, y esa alcancía era para el desayuno de los que vivían ahí dentro, porque claro, los que vivían ahí, el padre Lucho les ayudaba, ¿no? En ese periodo ha sido aquí ese chico, según que algún policía me contó que fueron a acogerlo a él, ¿no? Parece que estaba mareado o alguna cosa así, y él se subió al balcón del coro y le desarró. Sí, pero murió un chico, creo que era de casa. La muerte del padre de la rebasa, ¿no? Conocionó a muchas, muchas personas, sobre todo aquí en Cajamarca, a nivel de Perú también, ¿no? Una de las historias que recuerdo posterior a la muerte, al fallecimiento del padre de la rebasa, es que, bueno, falleció, ¿no? Uno de sus ayudantes, monaguillos, el jovencito que siempre paraba con él de arriba abajo, ¿no? Entonces, recuerdo que mi abuela me comentó que entre las historias que se comentaban sobre la muerte del jovencito, era que pues este estaba en la parte del coro, en la parte del segundo, prácticamente segundo piso de la iglesia, ¿no? Y lo que comentan, lo que comentaron fue acerca que mientras que realizaba trabajos de limpieza, ahí, pudo ver al padre de rebasa que lo llamaba, ¿no? Y él simplemente, digamos, en un estado un tanto, pues, digamos, de conmoción y todo lo demás, él, pues, estiró la mano y lo vieron caer, ¿no? Cuando lo vieron caer fue que había estirado la mano y cayó, pues, y este ayudante se murió, el joven murió, ¿no? Bueno, según lo que nos dicen, ¿no? Que comentan, es que hubo un joven que se cayó, ¿no? De la parte del coral, ¿no? Entonces, a raíz de eso, bueno, se han tejido una serie de leyendas, podríamos decir, de mitos, que decían, pues, que lo veían a la persona a veces por los pasadizos, así, ¿no? Varios muchachos que caminaban, o a veces que en las noches, por decir, cuando había vigilias, se escuchaba que se movían las bancas, por ejemplo. Bueno, según lo que se decía, es que en el lugar donde cayó el joven se había formado como decir, la mancha de la sangre, ¿no? Y por más que se limpiaba, porque se hacía seo, por ejemplo, los sábados, en iglesia, por más que se limpiaba, no salía esa mancha, ¿no? Y en una ocasión, más o menos por el año 98, 99, vino unos hermanos de la Renovación Carismática de Lima e hicieron un tema de oración, ¿no? Una oración en ese lugar y, bueno, creo que a partir de eso parece que se tranquilizó toda esa parte. Todos concuerdan que el milagro más grande del Padre Luis Rebaz Zaneira fue su fe y su vida.